¿Cómo estás? Pues estoy de lo más bien, ¿y tú? Y uno no se puede quedar quieto No, no se puede quedar quieto Vos te escuchás y no podés parar de cantar Ah, me encanta ¿Qué ves cuando te ves? Bueno, los defectos, ¿oíste? Es una cosa que uno no lo puede evitar Bueno, pero de eso se trata, ¿no? De eso se trata Pero con el tiempo uno tiene que aprender también a disfrutarse lo que uno hace Porque si no, imagínate tú Ahí nosotros estábamos viendo este video Y hay pasajes que vemos Un poquito a Montevideo, ¿no? Bueno, porque hay algunas partes De ese video que fueron en La Habana Y otras en Santiago de Cuba, que es otra parte de Cuba Y claro, hay conexión Yo siempre le he dicho Que me recuerda muchísimo a esa rambla de Montevideo A mi litoral de La Habana Por supuesto ¿Cada cuánto venís a Uruguay? Bueno, cada vez que me invitan No, la verdad es que pasó un tiempo Donde iba a venir más seguido Pero vino la pandemia Que a todos nos dejó medio paralizados Y bueno, nosotros no paramos en ese tiempo Porque hicimos muchísimas cosas Hicimos dos producciones Una de ellas fue Viento y Tiempo Que hice con el maestro Gonzalo Rubalcaba Que estuvo nominado en Grammy Americano Después hicimos otro proyecto Que se llamó Sin Salsa No Hay Paraíso Hicimos una gira por Europa grandísima Que Europa fue la primera que abrió Para hacer estos festivales, ¿no? Para que la gente continuara con la vida Un poco más normal Y bueno, yo ahora ya pude llegar hasta aquí ¿Cuándo fue tu primer contacto con Celia Cruz? Ay, hace muchos años Eso fue en un festival Que me acuerdo que el difunto Johnny Ventura Siempre me decía Está el festival Porque a mí se me olvida el nombre del festival Y estábamos ahí invitados Muchos artistas Había artistas de Cuba Había artistas de Puerto Rico Estaba Oscar de León Y estaba Celia Y ella era la que cerraba ese día Que yo la vi por primera vez cantar Y la pude escuchar realmente en vivo Porque yo no la conocía Y fue en el Auditorio Nacional de México Fue impresionante verla salir y gritar azúcar Y yo veía que todo el mundo estaba ¡Aaah! Era única, ¿no? Ya con ese grito nomás ya valía la pena Sí, sí, era increíble ¿Te acordás cómo fue ese acercamiento? Bueno, yo me... Fui invitada por Johnny Ventura A una actividad donde iba a estar ella presente Y todos los demás Iba a estar al finmercado Había mucha gente en ese lugar Y Johnny me pregunta ¿Tú quieres conocer a Celia? Y primero sentí un poco de temor Porque había oído historias un poco raras Que sí, ella que sí, Cuba Pero todo era mentira Y me dijo Te aseguro que nada de eso es cierto Y a ella le va a encantar conocerte Y entonces él me lleva a ese lugar Y efectivamente Ella llegó al poco rato De haber llegado a nosotros Yo con Pedro Y él le dice Mira, ella es cubana Igual que tú Es cantante Es muy joven ¿Qué sé yo? ¿Tú ahí qué? Muy chiquita era ¿Cuántos años tenías? Sí, yo tenía como unos 15 16 años Y ella se me queda mirando Adolescente, claro Frente a esa mujer Sí Y ella me mira Empieza a darme todos los consejos Que le daría a una madre A una hija No bebas No te acuestes tarde No fumes Cuídate la voz Otras noches Y yo me quedé así Me parecía que estaba oyendo a mi madre Y le dije No, sí, sí, sí Y entonces me dijo ¿Y qué es lo que te gusta cantar? Le dije Bueno, yo canto música bailable Ahora Pero me gusta mucho cantar Canciones, baladas Porque en realidad nosotros Yo empecé mi carrera cantando eso No cantando música bailable Y me gusta mucho acompañarme con el piano Le digo Me dice Ah, ¿tocás piano? Sí, soy pianista también Ah, qué bien Y ahí ella, bueno Nos integramos cada uno A toda la gente que estaba ahí Y luego después Ella viene saliendo con Pedro Y yo vengo entrando en el lugar Porque venía del baño Y nos paramos de frente Y ella se me queda mirando Y le digo ¿Ya tú te vas? Y me dice Sí, ya yo me voy Acuérdate de lo que te dije Y dice Sí, sí, sí Yo me acuerdo Y se me queda así Y me hace así Y se quitó los aretes que traía No, me muero No Le dijo Pon las manos Y yo hice así Pum Y me puso los aretes Y yo hice así Con una diferencia de presupuesto enorme Me imagino que es una religiosa Y le di los míos Y me quedé Cuando llegué ahí adentro Con las manos Yo no las abría Yo no abría las manos Y entonces Después le dije A una persona que estaba ahí Que había ido conmigo Acompañándome también Y a Yoni Le dije Me regaló los aretes Y Yoni me dijo No te creo Le dije Mira No se puede creer ¿Y te invitó a que cantaras algo? ¿Te dijo cantarme algo? No No No, fíjate que en ese lugar Todo el mundo estaba De su rollo Ahí había una orquesta Creo que iba a tocar después Incluso yo me fui antes también De que la orquesta tocara Porque ya era tarde Pero no Pero ella no habló nada de eso Y después yo me he enterado Con los años De que a ella no le gustaba Cuando estaba en cosas de Relaxo Que se yo Estar en el rollo De la cantadera Y la cosa ¿Y qué significa Braavos Hacerle un show Atributo a ella Con el peso que tiene Su figura y su música? Bueno Siempre es un challenge No es un reto Es algo que Uno sabe Que va a ir ahí Y que la gente Te van a estar escudriñando En muchos aspectos A ver Por dónde Te agarran La quinta pata Pero yo aquí Yo creo que considero Que el público Ya me vio Con Con Gilberto Santa Rosa Y el que no me ha visto Bueno pues va a ir Con la expectativa De a ver Qué es lo que va a ver Lo que estamos haciendo Es que yo siempre Le digo a la gente Que las cosas se hacen Desde tu punto de vista De tu percepción De lo contrario Es una imitación Yo no soy imitadora Yo soy una artista Que tengo una carrera Y me gusta hacer Un acercamiento Como tributo A la vida de ella Pero lo hago Con todo el respeto Del mundo Con mi estilo Generacionalmente También hay una distancia Hay un concepto También diferente De lo que yo veo Como yo veo su música Y Yo me inclino En algunos momentos A hacer las cosas Un poco Eh ¿Cómo decirte? Para Aportarle algo O sea Agregarle un poco más De enriquecerse Exactamente Hacer una versión De lo que ella hacía Con la base De lo que ella tiene Y con lo que ya La gente conoce Pero a partir de ahí Yo le puedo agregar Un coro nuevo Puedo poner a cantar A la gente Puedo hacer Todo lo que era La música Era mil posibilidades Claro Y también para Para la juventud Que de repente No hubiera escuchado A Celia De alguna forma Exacto Es también un acercamiento ¿No? Estirarla encima de la mesa Ahora vos decías hoy Este Me sorprendí Porque me habían dicho Muchas cosas de ella Y descubrí otra mujer Sí Y a lo que va la pregunta Hoy por hoy En las redes sociales Que constantemente Estamos recibiendo De las buenas Y de las malas ¿Cómo te llevas con eso? ¿Te afecta? ¿No te afecta? Yo creo que a todos En algún punto Hay cosas que nos afectan Pero yo me pongo El traje de foca Y que todo me resbala Me encantó Buena frase Buena frase Para aplicarla Me pongo el traje De foca Claro Nosotros diríamos Nos ponemos el traje De foca No, pero no De foca De foca Pero es que de verdad Ya llegó un momento Que además Tú a veces ves Que son gente Que no tienen nada que ver Que no tienen ningún conocimiento De lo que están hablando Ya no te gustan De todo el mundo Es imposible Exacto Pero además Nadie le tira piedras A un árbol sin fruto Eso es lo que yo miro No tuviera fruto No me tiraban piedras Otra frase Anote Ella me puso voz de trueno Pero realmente la tengo Es que tenía esta misma voz Con cinco años Ponte a pensar Y además yo hablaba así Altísimo Y todo Y cuando descubría algo A veces era algo impertinente Porque era muy impertinente Bueno, hay que ser un poco impertinente Para subirse a la escena No, pero era una niña Era muy impertinente Y decía las cosas así Delante de todo el mundo Y mamá, niña, cállate No, esta niña Y entonces A veces cuando yo le decía Mami, voy a cantar No, gracias No cante Deja que cante tu hermana Me decía Pero yo me impuse Con los años Porque me di cuenta Que podía componer Y entonces como me gustaba ¿Cuánto tiempo te escribieron? Bueno, yo tenía como seis años Cuando hice la primera canción Me dio por hacerle canciones A todos A un perro, a un gato A mi hermano A un chico O sea, encontrabas ahí Formas de Sí Inspiración Era una manera de comunicarme Era que yo tenía mucha imaginación Era una niña con mucha imaginación Mirá vos ese carácter ¿Por dónde iba? Sí Yo me leía muchas cosas Leía libros Y mamá me los escondí Me los iba subiendo Y yo me encarmaba Y lo agarra No, te puedo creer Persistente ¿Y qué dijo tu madre después Cuando empezó el éxito? Bueno, mi mamá lo que sí se da cuenta De que yo tengo mucha musicalidad Yo se llama oído armónico Es cuando puedes hacer voces No solamente cantar la voz principal Sino hacer otras voces Y entonces ya mi mamá ahí se da cuenta Y dice Bueno, mira, te voy a enseñar A hacer segunda voz Para que le hagas la segunda voz A tu hermana Y eso me encantó Eso me encantó Me encantó Y además yo admiraba mucho a mi hermana Me gustaba mucho como mi hermana cantaba Y me gusta mucho como canta mi hermana Y entonces yo a todo el mundo le decía Le voy a hacer la segunda voz a mi hermana Y ahí mi mamá me fue dando algunos tips Era músico En paz descanse Y me guiaba Me decía No, oye bien el acorde Ahora no es así Mira a ver por dónde vas Que se yo Y hasta que ya yo me di cuenta Cómo era Y ahí arranqué a hacerle la segunda voz A mi hermana Y es cuando hacemos el dúo Que es después Donde triunfamos como dúo Y yo en Cuba Y nos hacemos famosas en Cuba ¿Y en qué momento decís Bueno, quiero hacer mi camino? Bueno, en realidad Yo no quería hacer mi camino Yo quería siempre Con mantener el dúo De alguna manera Porque Sentía que mi hermana Y yo éramos como Muy sólida Sí Pero mi hermana salió embarazada Y entonces ahí ya ella me dijo Estábamos de gira Y me dice Yo no voy a seguir Y entonces ya ahí En ese momento Ya nosotros también Habíamos hecho un convenio Bueno, tú cantábamos juntas Teníamos una orquesta Pero tú cantas tus canciones Yo canto mis canciones Y nos unimos en algún momento O sea que ella venía también Con un background De que yo tenía un repertorio individual Y todo Y entonces ahí yo le dije Bueno, tranquila Tú tómate tu tiempo Dedícate a mi sobrina querida Que la amamos tanto Y yo voy a seguir Y ahí seguí ¿Y dónde mutó La compositora? De aquella que le escribías Como decías El perro ¿Dónde fue mutando? ¿Qué te conmueve hoy A la hora de escribir? Fíjate que igual me pasa Yo soy una cantautora Perdón, una cantautora Me considero que puedo cantar mis canciones No soy más prolífera Porque me cuesta muchísimo Hacer canciones por encargo O por... Claro ¿Me entiendes? Pero sí me motiva Por ejemplo A veces un problema De un esqueleto geno Que no sé, es mío Y yo me inspiro Y hago una canción Generalmente lo que más me cuesta Es cuando estoy atravesando una situación Hacer una canción en ese momento Sobre tu sentimiento Eso no me hace nada bien Puedo después de otra óptica Claro Después que ya atravesé el problema Quizás mirarlo de otro lugar De la vereda de enfrente Y empezar a escribir Y empezar a hacer algo Que tenga que ver con eso ¿Y cómo fue la experiencia? Me ha tocado hablar con algún deportista Que le tocó salir de Cuba Y que vino a jugar, por ejemplo Al básquet a Uruguay Y realmente son impactantes Las historias que cuentan De lo que fue Y cómo fue la salida de Cuba En tu caso, ¿cómo fue? Bueno, es que Yo creo que a veces La gente se queda corta Cuando te cuenta las cosas de Cuba Porque, por ejemplo Eso mismo que yo comenté de Celia No era la gente Lo que me había dicho que Celia No era que en Cuba Le metían a la gente El veneno de que Celia Lo decían en la televisión Lo decían en la radio Que ella era una espía Que era una gente Que atentaba contra el gobierno de Cuba Y que odiaba a los cubanos Que vivíamos en la isla Entonces, tú sabes Toda esa serie de cosas Pero yo le contaba A una persona Que me preguntó lo mismo El otro día Y le dije Mira, hijo La mentira no viaja sola Se ha mentido mucho tiempo Durante años De lo que pasa en Cuba Y la mentira Ha ido creciendo Y ya la mentira Lo que está haciendo ahora Es yendo para atrás Para arriba de los mismos Que la soltaron Porque no puedes mantener Tanto tiempo a la gente En la ignorancia De que crean que de verdad Que un gobierno Que porque exporta médicos Y en Cuba no hay médicos Exporta comida Y en Cuba no hay comida Entonces tú dices Bueno, pero es pan para afuera Y hambre para adentro Y aparte de eso El mecanismo de mental Donde tú no vives Sino estás sobreviviendo Todo el tiempo Pensando Que como hoy Que como mañana Terrible Que me pongo hoy Que me pongo mañana Para vestirme Si tengo el dinero Tengo que ver Porque entonces van a pensar Que es un dinero mal habido Esto es un mecanismo Aniquilante Tú sabes que Como dicen Que el campo de batalla Del diablo es la mente Pues ahí mismo está ¿A qué edad fuiste? Yo empecé a salir Muy temprano Como te conté Tenía 15 o 16 años Y ya estaba saliendo Pero no me quedaba En ninguna parte Porque le tenía pánico Al salirme de mi casa Yo me crié En mi casa Con mi madre ¿Te fuiste a Costa Rica? Es cuando me voy A Costa Rica Y ahí sí tengo ya Más edad Y entonces ahí sí Y fue Me fui quedando Poco a poco A medida que salían Los contratos Y las cosas Pero no de que Me voy a quedar No Esa decisión Para mí era demasiado fuerte Ah, pero por eso Nunca tuviste problemas Para salir de la isla Problemas siempre uno tiene Sí Lo que pasa es que Había contratos de trabajo Eso te respaldaba Y me respaldaba Porque además Yo en aquel momento Trabajaba con una orquesta Que realmente Era la orquesta Del señor Pachito Alonso Que era un hombre Que tenía Un prestigio Que venía de su padre Que había sido De esa época De la gente Que de alguna manera Tuvo que ver Con las cosas De la revolución Y eso Y él era un poco Respetado En ese sentido Y se le hacían Ciertas concesiones Con Van a salir Ok, no hay ningún problema Pueden hacerlo Tenía serie de padrina Ahí está Exacto Como dijo El 5 de agosto A las 20 horas Liene el auditorio Nelly Goitiño Te vas a estar presentando ¿Cómo va a ser ese show? Bueno Eso va a ser una fiesta Va a ser una fiesta Porque no se puede hacer Un tributo a Celia Y no divertirse Y no reírse Y no gozar Y va a ser un show Mixto Porque voy a tener la banda Pero además de eso Voy a hacer Una o dos canciones Al piano Y voy a hacer Los temas de Celia Más significativos Y voy a hacer Cosas mías también Que se las voy a estar Ofreciendo a la gente Yo sé que hay Canciones mías Que ya la gente conoce Como el espacio Como La Gota Fría Que es una Que está incluida En mi repertorio Y yo creo que Nos vamos a divertir Muchísimo Mucho, mucho, mucho ¿Cuántos músicos Te acompañan? Bueno Son como 12 músicos De una banda grande Tenemos cuatro metales Tenemos dos coros Piano, bajo Tres percusiones O sea ¿De varios países son ellos? Es un bandón De varios países Hay músicos de Venezuela De Colombia Cubanos De aquí de Uruguay Y el director Pues ese es Vargas Que es de Venezuela Así que estamos Divinos Divinos Única presentación ¿No? Bueno Estamos optando Porque si Tenemos mucha Digamos que demanda De entradas Como es la sala Se puede agregar Que se pueda hacer Otro show Ese mismo día Así que todo depende Del público uruguayo ¿Me sacas una duda? Sí ¿Cómo haces para dormir Con esa cabellera? Bueno, no Yo me la recojo Esto que tuve aquí Es más rollo que película Ah, no Tejoca Otra más Otra más Qué maravilla Qué maravilla Este, como siempre Ha sido un enorme placer A mí me gustaría Escucharte un poquito De algo Mira, tú sabes Que yo, Alba Cortega Que cuando yo Bueno, como yo le saco Canciones a todos Yo vine aquí En hace muchos años Estuve en Punta del Este Ajá Es precioso Y había un calor Y se rompió El aire acondicionado No Por una tormenta Que hubo Y yo me senté En un piano Que había en esa casa Y empecé A hacer una canción Y la hice Y había unos mosquitos Que yo decía Que eran mosquitos Pastores alemanes Porque las patas De los mosquitos Eran enormes Y hasta los mosquitos Mencioné en la canción Y la canción Más o menos Te voy a cantar Un pedazo Que dice La vieja casona Se vistió de gente Una tarde triste En Punta del Este La vieja casona Tiene su misterio Y a muchos problemas Les brindo remedio Cama por duquiera Sábanas y trajes Como regla fija De nuestro hospedaje Vampiros que vienen En la madrugada A cantarnos cerca Extrañas tonadas Libros amarillos Cuadros y jarrones Un sofá muy grande Con dos butacones No tiene más nada Ni flores Ni aromas Más tiene su encanto La vieja casona ¡Qué lindo! ¡Qué placer enorme! Gracias Gracias a ustedes Repetimos Repetimos Va a ser el 5 de agosto A las 20 horas Allí en el auditorio Nérico y Tiño Depende de todos ustedes De agotar Esa función Para que pueda seguir Con nosotros ¡Plaser enorme! Gracias Gracias ¿Vamos a la pausa? Dale Dale, ya venimos Con más desayunos ¿Es todo vendado? Sí ¡Gracias!